La falta de voluntad de gobiernos municipales de Otompe Blanco ha generado diversas necesidades en colonias de Chetumal, afirmaron ciudadanos al participar en una de las audiencias públicas que inició el presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez, esta semana en la capital quintanarruense. En compañía de diversas autoridades municipales, principalmente directores de áreas, Otoniel Segovia dijo a los ciudadanos de la colonia Ochtanka, ubicada en el norte de la ciudad, que con la proximidad busca brindar una pronta respuesta a demandas y necesidades de los chetumaleños como parte de la política de puertas abiertas del ayuntamiento. En una de las participaciones de los habitantes del lugar, expusieron que es comprensible que diversas administraciones municipales carecieron de voluntad para atender problemas como el de pavimentación, drenajes pluviales, destapados que generan rebosamiento de aguas negras, entre otros. Y es que también solicitaron apoyo para contar con espacios más iluminados, la limpieza del parque, el mantenimiento de los juegos, así como actividades deportivas que se fomenten desde el ayuntamiento en coordinación con los vecinos de la colonia. Asimismo, Segovia Martínez canalizó las demandas a los responsables presentes. El director de servicios públicos municipales, Elías Rueda López, que dijo se estará trabajando desde este jueves en la limpieza a fondo del parque y del predio reportado. A su vez, el director de cultura física y deporte, Héctor Herrera Valerio, dio la noticia que estarán acondicionando una parte del parque para poder realizar una cancha de fútbol en corto y como proyecto a futuro la escuela de fútbol para niñas, niños y adolescentes. En su oportunidad, el director de la policía municipal, Osiris Ceballos Díaz, se comprometió a redoblar la seguridad, incrementando rondines de vigilancia y así prestar un servicio más efectivo y cercano a la gente. Con información de Carlos Pérez Zafra, para Notivision, Jorge Rodríguez.